Radio Centro, buenos días. Un programa nuevo en la televisión se llama Cartel. La vida del Chapo. History Channel desarrolla una serie de televisión que enfoca al famoso Joaquín el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán explorará la guerra mundial contra las drogas a través de la historia de este hombre. Cartel, el escritor y productor, hizo un guión piloto y parece que tiene un gran interés. El año pasado se escapó de prisión y se encontraba prófugo cuando se unió con la actriz Kate del Castillo y Sean Penn, quien escribió sobre el encuentro para la revista Rolling Stone. Entonces hay versiones sobre si el Chapo quería discutir la realización de una película o si solo quería conocer a del Castillo por las candentes comunicaciones que intercambiaron. Pues las autoridades por lo pronto dijeron que el encuentro ayudó a la recaptura, pero lo dijo muy veladamente. No se aceptó tácitamente. Yo creo que definitivamente no ayudó a la recaptura de nadie. O sea, eso fue dos meses o tres meses después. Llegó a chiripada. ¿Por qué? Porque lo sacó de un lugar en que nunca lo hubieran encontrado. O sea, lo llevó a un lugar donde probablemente... No, él la llevó a ella, no a ella. Sí, sí, sí. Pero él, si estuviera en la punta de un cerro en Sinaloa, pues ahí estaría todavía. Que estuvieran a punto de capturarlo por esos días, ese es otro asunto. Beatriz, ¿qué? Pero yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. No, además él ni vivía en la punta del cerro, nunca lo hizo. Siempre se movió en ciudades, en casas cómodas. ¿Cuántos años tiene? Ay, es que aquí estuvo el Chapo y ponen unas camitas de cemento. A ver, permítame. Estuvo a lo mejor una noche o pasó por ahí o eso es del mito. Pero no dicen que esa propiedad es la que rentaba la universidad. Ah, sí, además la casa. Pero es que realmente ya cuando vemos las casas del Chapo, eran todas con televisiones de plasma, bueno, de pantallas, de alta definición y aire acondicionado. O sea, él trabajaba. Además, la verdad es que fueron unas coincidencias. El que el túnel no haya estado terminado para conectar con la otra casa. Gracias. El que se haya ido por otra ruta, el que se hayan robado un coche y el tipo lo haya reportado y la policía haya actuado en consecuencia, ¿no? Pero de ahí a que un equipo de inteligencia con elaboración Cisne Negro, no, no, no creo. El azar. Pues, el caso es que lo agarraron. Sí. Ya como haya sido. Exacto. Fue un golpe de suerte de esos que el gobierno puede estar feliz. Ahí sí, no debería de tener mal humor. Debería estar feliz porque le salieron bien las cosas. Aleatoriamente, el azar tuvo que ver y todo se le acomodó para que lo agarraba. En un momento en que necesitaba de eso el gobierno. Pero no le salieron bien las cosas. Lo curioso es que lo agarra el gobierno y lo que supondría el logro más importante, bueno, de los más importantes. Se vuelve desánimo de la gente. Che, ya lo agarraron el gobierno. Yo no vi que la gente aplaudiera la captura del Chapo. Pues es que el gobierno tuvo la culpa, fue creando un antihéroe, le fue dando espectacularidad. La segunda fuga del penal de alta seguridad. Un túnel hecho en las narices de todos. Y luego su fuga en dos avionetas, una para llevarlo. Y otra para distraer. Despistar. Todo fue de película. Sí, ayuda al gobierno en su imagen internacional. Recuerden que ese es casi su principal criterio. ¿Qué piensan de mí en el extranjero? No, ¿qué pensamos aquí en esta? Claro, porque hay que decirlo. O sea, si hay una animadversión contra el gobierno, donde cuando se fuga el Chapo, te daba la impresión de que había cierto gozo de que le estuvieran dentro de la sociedad. No toda la sociedad, sino una parte de la sociedad que parecía que disfrutara el fracaso del gobierno en ese sentido. Y que también pareció lamentar que el gobierno lo volviera a capturar. Si hay como un sector de la sociedad en ese sentido, que espera que le vaya terriblemente mal al gobierno siempre en todo momento. Pero eso contribuye mucho de que empiezan a darse a conocer detalles en los que hubo descuido o hubo complicidad por parte del gobierno. Lo de los ruidos, lo de las cámaras que no funcionaban, la ubicación de la celda. Entonces dices, bueno, estaba todo arreglado para que sucediera. O al revés, fue tan hábil la maniobra que se aprovecharon de todo eso, de que estaban haciendo obras en los alrededores de la cárcel, de que hubieran impermeabilizado el techo. Pero eso sería peor. Todo influye. Eso sería peor, demostraría que son más inteligentes que el gobierno. Exacto. Que no alcanza a prever el gobierno nada. Todavía sería mucho peor, yo creo, porque si los compran, dice uno, bueno, pues corrupción, lo tenemos en la sangre, como dicen. Pero que sean más lentos que los criminales, eso sí dice uno hoy en la torre. Quizá en realidad lo peor de todo, que siendo el enemigo número uno de Estados Unidos, el demonio con bigotes, las cosas afuera siguen igual. Ahí lo detienen y la situación de violencia sigue exactamente igual y cada día va empeorando. No solo la situación, sino su cartel, su institución, su empresa, sigue perfectamente funcionando y creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!